¿Qué es el sector de Obras Públicas? En este momento estamos con uno de los manifestantes que nos va a hablar un poco más acerca de esta manifestación. Buenas tardes, cuéntenle a la comunidad, a los televidentes en este momento para enlace noticias, ¿por qué están marchando hoy? Buenas tardes, sí, la marcha de nosotros hoy se debe a que estamos perjudicados acá en el sector del Boston por el asunto de que no nos están dejando transitar las mulas. Y las echaron por las 28, cosa que hay una resolución en la cual dice que los vehículos pesados no deben transitar por la avenida la 28. Y el alcalde no se está lavando las manos por ese lado. Quiere poner a todos los vehículos a transitar por la 28 y nosotros vivimos de los vehículos pesados, tratomulas, camiones, doble troques, bolquetas, etc. Entonces necesitamos urgentemente que el alcalde solucione ese problemita. O cerramos la 28 o todos vamos al palparo donde vamos a armar todo el borolón. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, este es el sentir de algunos de los manifestantes en este sector. Yo quiero que ustedes miren el panorama tenso que se vive en este momento. Hace algunos minutos uno de los manifestantes que están allá tapando el sector de obras públicas se comunicó con alguno de estos manifestantes en este momento y se generó un momento de tensión. No hay diálogos por ahora. Tanto los del sector de comerciantes como los jóvenes que están tapando obras públicas quieren realizar algún tipo de conversación. Sin embargo, por el momento no se ha realizado. Esta es la situación que se vive. Los comerciantes aseguran que se han visto afectados económicamente por los bloqueos. Piden que no haya más bloqueos en Barranca Bermeja. Le piden a la administración distrital un acercamiento, un diálogo para que esta situación sea solucionada, por decirlo así. Esto es todo por el momento. Compañeros, Enlace Noticias estará al tanto de todo lo que surge en este lugar acerca de los diálogos que se puedan llevar a cabo. Informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Enlace Noticias, Yajaira Porras.